Por lo mismo, por todo, feliz Siguiendo al grimeo que sale a luchar Piensa igual, el taxista o el municipal Que se vaya al gobernador, el gobierno nacional Qué miedo tienen los gobernantes Al ver que la gente se da cuenta que son los representantes De la trata de personas, de la ayuda, de la droga, del negocio de los dones De la rabia, de ese anillo, de Monsanto, Tarecuro Y de la Madrid, va marchando Macri Hacia el ajuste con los ratis, de volación desocupados Son los titres del mercado, va marchando Macri Hacia el ajuste con los ratis, de volación desocupados Son los titres del mercado Esto nos va a llevar a esta Argentina inmensa Con oportunidades de trabajo y progreso para todos Es la famosa transición, no lleva a ninguna transformación Solo cambia al presidente de la nación No cambia nada, tu decisión 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahora sale el bondi y ayer salía 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Lo que nunca sube es el salario obrero Oiga señora que espera No ve que cualquiera el fantasma de la gomera Que en el 2001 salió a asustar Y al gobierno mandó a volar Reciclaje capitalista Hacema son los vivos los que están en la lista Kirchnerista, masista, maquinista Todos defendiendo la patria contratista Paso a septiembre todo, cuando se sale a pelear Se une la lucha contra un tipo rival Se une el docente con Andalgalá Que se basa el gobernador y el gobierno nacional Que miedo tienen los gobernantes A ver que la gente se organiza y le da para adelante Que constituyen un partido Que dirigen sindicatos Que se enfrenten a la mafia de la yunta Que se pueda meter preso humilico, hijo de puta Va marchando Macri Hacia el ajuste con los ratis Debo a los hombres ocupados Son los titres del mercado Va marchando Macri Hacia el ajuste con los ratis Debo a los hombres ocupados Son los titres del mercado Va marchando Macri Hacia el ajuste con los ratis Debo a los hombres ocupados Son los titres del mercado Va marchando Macri Hacia el ajuste con los ratis Agarra disto de la mano De Monzanto y de la Barrick Entonces cuando de golpe Usted se encuentra en su casa En invierno Y se vea que está en remeras Y pocá beef Y que está en contra Entonces cuando de golpe Usted se encuentra en su casa En invierno Y se vea que está en remeras Y pocá beef ¡Suscríbete al canal!